Gracias por seguir en contacto con República de la Verdad y como lo anuncié antes de irnos a la pausa, hoy tenemos un invitado de lujo y es que nos acompaña en República de la Verdad, el Ministro de la Juventud Rafael Félix. Buenas tardes Rafael. Buenas tardes José Luis, me place estar en primer lugar acá en este programa y compartir con una amiga que he visto tu crecimiento profesional y político también desde hace varios años y la verdad que no me sorprende, todavía te quedan muchos caminos por recorrer. Ministro, aquí hoy no se trata de mí, se trata de usted, vamos a empezar poniendo un poquito a la gente en contexto, vamos a contarle a la gente de dónde viene, cómo inicia el trabajo político, porque por ahí empezamos para terminar en esta exposición que tiene actualmente además claro de su profesión, de su formación académica, pero cómo inició su trabajo político y su formación política. Bueno, realmente vengo de una familia perremeísta, desde el año 62 mi abuelo junto con un grupo de dominicanos, iniciaron el partido revolucionario dominicano de ese entonces, aunque se fundó el 39 en Cuba y cuando llega a la República Dominicana, Bosch es candidato junto con Ángel Miolán y todo ese equipo, mi abuelo era dirigente siempre de la base, todavía a sus 86 años sigue siendo presidente de la zona más grande que tiene Santo Domingo Norte, la zona P1 y bueno pues eso nos viene en la sangre, por igual también mi papá ya con una tendencia un poquito más a la zurda, viene desde los años 70 luchando en su pueblo natal Barahona por reivindicaciones juveniles, sobre todo en materia de educación, desde que le construyen un liceo, hasta algunos temas ya más de derechos humanos y pues de una manera u otra ambos me impregnaron ese amor por la política, por el que hace social también mi madre que fue trabajadora social durante muchos años y psicóloga también y eso se ha reflejado en mí y aquí estamos aportando en el país, pero desde muy joven también he hecho muchas actividades sociales desde el punto de vista de la juventud, la niñez, los envejecientes, sobre todo con personas que se encuentran en grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad. ¿Dónde nace Rafael Félix? ¿Nació en Barahona? Porque me dice que tu papá es de Barahona o aquí en la capital. Bueno, mi papá es de Barahona, de Polo Barahona, mi madre es de Moca, pero yo nací aquí en Santo Domingo, en la circunscripción número uno, pero soy de todo el país, o sea, no me circunscribo solamente a una demarcación, sino que me gusta llevar oportunidades donde recibe a la gente, que es uno de los principios del gobierno del presidente Luis Abinader, y por eso es que siempre me vas a ver desde Montecristi, Puerto Plata, Pedernales, mientras más lejos mejor. A propósito del presidente, pero en ese momento el candidato, Luis Abinader, ¿cuál fue el rol que jugó en campaña, la campaña del hoy presidente? Fíjate, ya venía con una experiencia dentro de la política académica más en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS, desde donde estudié, me estoy formando también en la parte docente, y ya luego entramos al equipo de Unidos por el Cambio, ya PRM, pero en el equipo de Unidos por el Cambio, junto con la doctora Milagos Ortiz-Bosch, y ahí procedimos a coordinar el equipo de jóvenes Unidos por el Cambio a nivel nacional. Unidos por el Cambio era como el frente que trabajaba con la sociedad civil, me parece, en la campaña. Sí, sí, era un equipo que fue conformado por el señor presidente de la República, en aquel entonces, como bien dices, candidato presidencial, con la intención de buscar personas del sector externo que se identificaran con su candidatura, pero que de una forma u otra se sentían más cómodos en ese espacio y no así en el partido. Entonces, ahí estaba la doctora Milagos Ortiz-Bosch, estaba mi padre, estaba Miguel Sierra Hatton, Antonio Almonte, Rosina Guerrero, o sea, un sinnúmero de personalidades que hoy forman parte del gobierno de la República Dominicana porque eso estaba adscrito al gabinete presidencial. Entonces, ahí usted fungía como presidente de los jóvenes Unidos por el Cambio. Sí, yo entré simplemente como un colaborador más, sin embargo, pues me consideraron, me dieron la oportunidad para ser el coordinador nacional del equipo de jóvenes de Unidos por el Cambio y ahí decidimos recorrer el país completo llevando la propuesta del cambio del presidente Luis Abinader con un principio básico. Decíamos, pero ¿por qué las actividades que se hacen políticas, sobre todo en materia de juventud, solamente se llevan a provincias como Santiago, San Cristóbal? Las más grandes, usualmente. San Francisco, Puerto Plata y La Vega. Bueno, tiene una lógica. Al no haber tantos recursos, pues se llevan donde hay mayor densidad poblacional. En el caso de nosotros decimos, bueno, pero si tenemos que sacrificarnos económicamente, nosotros y el equipo, pues vamos a llevar esas oportunidades a Bánica y a las piñas. O vamos a llevar a Miches en Ezeibo o para Oviedo en Pedernales. Porque hay jóvenes que necesitan también escuchar el mensaje del presidente. ¿Cuál es la propuesta que ellos tienen? Que no voten por votar. Yo decía, no voten por el candidato, voten por las propuestas. Y en este sentido, pues presentándole cuáles eran los diseñamientos estratégicos del programa del gobierno del presidente Luis Abinader, pues ahí entonces les interesaba y pues creamos un equipo en las 31 provincias del país y en más de 40 municipios y también un esfuerzo, aunque sea párvulo, pero la diáspora también en Fort Lauderdale, en New Hampshire. En Florida, Florida. Sí, en Lawrence, en Boston, en Estados Unidos, en el Bronx, en Manhattan y también en Europa. Con varios compañeros, no con una estructura sólida en sí, porque no nos dio el tiempo. Vaya. Pero sí un esfuerzo y todavía están ahí ellos. O sea, que unidos por el cambio tuvo incluso ese alcance en el exterior. Claro que sí. Fenomenal. Una cosita, a propósito de eso que usted dice de que, bueno, de motivar a los jóvenes a que en ese momento votaran por las propuestas y no por el candidato, una de las fotografías que se conoció suya cuando lo designaron fue con una pancarta en la Plaza de la Bandera y había gente que decía, bueno, otro más que fue a buscar su empleo a la Plaza de la Bandera, criticando quizá los jóvenes que habían llegado a una posición en el gobierno y que estuvieron en la Plaza de la Bandera. ¿Cuál es su opinión al respecto y también de esa manifestación de los jóvenes en ese momento? Bueno, yo creo que cada quien tiene derecho a expresar lo que entiende. Es parte de un principio democrático, de la libertad de expresión. Y cada quien tiene sus ideas. Yo respeto siempre y cuando sean dentro del marco de la objetividad y el respeto. Si bien es cierto, bueno, pueden decir que fui a buscar un empleo a la Plaza de la Bandera, pero también lo fui a, eso fue en el 2020, lo fui a buscar en el 2017, por ejemplo, cuando lo de la OISOE, que no éramos gobierno. Bueno, pues lo fui a buscar también en el 2016, cuando la lucha por el 5% de la UASOE, pero también lo fui a buscar en el 2014 y 2015, cuando peleamos por Loma Miranda Parque Nacional. Fue en el 2012 también con el pacto fiscal. También en el 2011 por el 4%, 2010 contra la Barrigol, 2008 por los Haitíse. Y creo que en ese tiempo no tenía la edad para estar nombrado, pues si las personas consideran que uno hace un ejercicio de ciudadanía, por un nombramiento, pues tendrán su derecho a poder entenderlo. Ahí fuimos en calidad de ciudadanos y no fuimos en calidad de políticos. O sea, que esa inquietud social no viene de ahora, tiene más de una década. No, y si te sigo diciendo para atrás, más de ahí. Claro. Claro, que mientras más reciente, mayor conciencia tenía, porque soy joven y antes era un poquito más niño. Para decirte caso, 2003, 2004, cuando el Rokashi, cuando la isla artificial, que parché junto a mi papá. Pero ya luego en el 2008 ya tenía un cierto grado de conciencia y ya para el 2010-11 ya ocupé mi primera posición como secretario de Deportes y Recreación del Movimiento La Multitud con el amigo Emilio Galván. O sea, que su inquietud social indiscutiblemente que tiene arraigo y tiene un tiempo. Una vez llegado el presidente al gobierno, ¿cuál fue la posición que primero ocupó antes de ser ministro de la Juventud? Bueno, en primer lugar, estuve como vicerector de Extensión y Vinculación con la Comunidad de Sectores Productivos del Instituto Técnico Superior Comunitario. Su nombre bastante largo, aunque me fui, le voy a pedir al presidente que lo acorte. Aquí tuvimos a Carlos Mendieta, que está como vicerector ahí actualmente. Sí, sí, es un joven valioso, está ahí como vicerector académico. Exacto. Estuvo primero como viceministro y ahí está ahora colaborando con el presidente en la posición de vicerector académico, trabajando toda la parte docente de la academia. Evidentemente, la confianza del presidente en usted está aprobada, porque designarlo como vicerector iniciando el gobierno, ¿cómo se da esto de llegar al ministerio? ¿Pensó ser ministro de la Juventud? Bueno, realmente, por una posición natural, que me encuentro dentro del rango etario de los 15 a los 35 años, pues mi espacio natural es el tema de la juventud. Sí, pero hay muchos jóvenes en esa edad, en el PRM, así que otras cosas hay. No, por eso decía, mi espacio natural no era ser ministro ni viceministro ni lo que sea, era trabajar con temas que tienen que ver con juventud. Porque si por algo se ha caracterizado el presidente de la República, es que a quienes conocen la materia de comunicación como tú, los ha colocado en posiciones que tienen que ver con comunicación. A los que son expertos de temas de educación, los ha colocado con temas de educación. Claro, acompañado con un gran equipo para poder hacer un ejercicio bastante profesional e integral. En el caso de nosotros, pues, entendíamos, sin pensar trabajar para eso, que en algún momento, sobre todo porque es hasta los 35, pues podíamos ocupar una posición dentro del ministerio que podría ser viceministro o ministro. Sin embargo, la coyuntura se dio de forma tal que fue antes de lo previsto. Lamentablemente, pero incluso voy a hacer una confesión aquí en público. Yo me voy con muchos sueños por cumplir en el ITCC muchos proyectos que ahora eran que estaban logrando canalizarse luego de un año y medio. Y yo le decía a Dios, bueno, hay personas que tienen más edad que yo, que tienen más trayectoria, que tienen más conocimientos, qué sé yo, que les faltan dos años para dejar de ser joven. Vamos, es tu voluntad, dale la oportunidad a ellos para el ministerio. Yo iré después, cuando se pueda, porque a mí realmente las posiciones no me llenan, ni los materiales ni nada, sino servir. Me gusta servir y me siento satisfecho cuando llego a mi casa en la noche, a una, dos de la mañana, tres, y termino de trabajar y cojo el celular y veo un mensaje de un joven que me dice, gracias, simplemente gracias por responder un mensaje por Instagram, que los funcionarios no responden. Y yo, bueno, yo respondo por Instagram, respondo por WhatsApp, respondo llamadas, le puedo ayudar con una beca, le ayudo con un empleo, no es que es a todos porque en la mayoría de las posibilidades uno lo hace y eso es lo que a mí realmente me llena. Cuando se da la oportunidad, pues dije, bueno, si es tu voluntad a Dios, vamos arriba. A propósito del ITCC, cuando estuvimos aquí con Carlos Mendieta, conversando con él, él hablaba muchísimo, cosas que quizá no conocíamos hasta ese momento, del funcionamiento del Instituto Tecnológico Superior Comunitario. ¿Qué cosas dejó ahí? ¿Qué cosas entiende que fue las principales que contribuyó durante su paso en ese cargo como vicerrector? Bueno, en el caso mío, la función que me competa todavía, porque el decreto no me lo deroga, es la función de vinculación de la academia con la sociedad en sentido general. Y cuando te refiero a sociedad, te estoy hablando del sector público, del sector productivo nacional, de la comunidad en sentido general, que de una forma u otra tienen que estar relacionados con el tema de la academia y sobre todo para mantener un principio básico de la modalidad de Community College y de todas las academias en el mundo, y es de que haya una relación bastante estrecha entre el perfil que esté egresando de las academias en sentido general y también lo que esté demandado en el sector productivo nacional. Porque si no, vamos a seguir teniendo un sector productivo que va a estar demandando de un perfil de especialistas jóvenes para ocupar rangos intermedios de las empresas que no se está produciendo o ahora que se está produciendo y unas academias egresando a un perfil académico que ya o el mercado está saturado o lamentablemente está obsoleto esa profesión. Por eso es que yo felicito al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que están trabajando con todo el tema del marco nacional de cualificaciones y sobre todo ahora el sistema nacional de becas. Era ahora. Para ver qué es lo que necesita el país. Bueno, muchos abogados, muchos comunicadores, muchos sociólogos como yo. De eso sí que hay muchos, de los comunicadores y los abogados. Y los sociólogos como yo, hay muchísimos. Pero quizás hay un perfil específico para el desarrollo del país que es vital que no se está produciendo necesariamente ni en las cantidades ni en la calidad. Entonces las becas para afuera del país, las becas nacionales van a ser para ese perfil que tiene que estar adaptándose todo el sistema educativo dominicano. Ministro, hablemos un poquito de su formación, ¿no? Para que la gente lo conozca. Pero antes de pasar con la formación, me llamó la atención que dijo que su decreto no deroga las responsabilidades que tenía como vicerector. Eso ya lo dije de broma, porque no dice que deroga el otro, sino que se me designa. Pero eso fue un relajo mío. Ah, caramba. Bueno, ya decía yo, pero ¿qué pasa? ¿Tiene el hombre dos decretos? No, no, y estoy cobrando en un solo lugar. Que conste, que muchos de esos escándalos que ha habido ya con ese tema. No, no, en un solo lugar. Incluso yo, puedo decir aquí que yo no cobré diciembre allá en el ministerio. Dijeron, no, tú puedes buscar la forma de cobrar. Y yo dije, no, no, cobro por el otro lugar, que es mucho menos, porque estoy enfocado en trabajar. Ah, porque estaba en ese momento ya completando un tiempo en el ITCC. Yo duré 15 días en el ITCC, 15 días en el ministerio, y podía cobrarlo en el ministerio. Y dije, no, 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 vamos a trabajar. Y cobran uno en otro, nunca los dos. Hablemos un poquito entonces ahora de su formación, sociólogo, ¿no? Sí. ¿Cómo les surge esa inquietud por la sociología? Yo creo que son como pocos los jóvenes que inicialmente, quizás de motus propios, optan por esa carrera. No es tan común como otras tantas, al menos aquí en el país. Bueno, realmente las ciencias sociales y las humanidades en sentido general, salvo ciertas excepciones, pues no son muy estudiadas en la República Dominicana. Tú tienes el caso de la carrera de antropología, la carrera de historia, geografía humana, ciencias políticas, sociología en sí, economía un poquito más. Las personas lo estudian porque tiene un componente económico, que es lo que prima ahora en este sistema del mercado. Pero en el caso mío siempre me han gustado las humanidades y las ciencias sociales, el estudio de la historia, el comportamiento humano, y pues la ciencia social cuyo campo de estudio es más holístico, pues es la sociología. Por eso decidimos, a través del conocimiento del comportamiento humano, pues transformar la sociedad para bien. Y ese es un sueño que uno siempre ha tenido desde que era niño. Y aunque suene una utopía, Galeano nos decía, Eduardo Galeano, que si bien es cierto que la utopía es inalcanzable, pues nos sirve para perseguir nuestros sueños. Si ella sale a dos pasos, pues uno va a dos, pero siempre hay detrás de nuestros sueños. Yo me tomé el atrevimiento de, en algunos grupos de WhatsApp en los que participo con jóvenes, de preguntar, en uno de ellos que comparto con algunos jóvenes del PRM de la provincia de San Cristóbal, decir qué pregunta quieren hacerle al ministro. Y uno de estos jóvenes del municipio de Jaina decía, bueno, pregúntale al ministro, ¿cuándo se va a abrir el ministerio para que tenga alcance en el país completo y que todos los jóvenes de todo el país puedan participar? Entonces, es una pregunta muy amplia, pero yo se la dejo sobre la mesa. Quizá hay algo específico con lo que se pueda, quizá, atender esta inquietud de este joven. Bueno, nosotros tenemos como principio la apertura. O sea, ya tenemos las puertas abiertas. Yo, si fuera por mí, recibiera a todo el mundo sin cita. Las personas que me preguntan, les digo, mire, pase por allá, yo lo recibo, no importa que tenga cita. Sin embargo, vamos a tener ahora una política, y es que los viernes vamos a tener el ministerio de las puertas abiertas. Vaya, ¿y cómo es eso? Cualquier persona va a poder ir, claro, tiene que incluirse dentro de la agenda del día, y vamos a estar recibiendo desde las 7 de la mañana hasta que las personas quieran. Si es por mí, me quedo hasta las 1 y 2 recibiendo. Cuidadito con eso, ministro. No quiero yo ser ave de mal agüero, pero recordemos el infortunio que tuvimos con Juacito hace un tiempo, de como en sus propias oficinas trabajando, pues le quitaron la vida. Hay que tener mucho cuidado también con la seguridad. Yo realmente no soy tan trágico, y realmente creo que no tengo ningún tipo de interés más allá que el de servir, como te decía, no tengo negocios así que representen conflictos de interés. Mis aspiraciones políticas son más, es servir en lo que el presidente me considere, y pues creo que todas las personas, hay muchas personas que me quieren, otros que no que no me quieren, sino que no saben querer, así como uno tiene pensado, y pues de una forma u otra a las personas les gusta que los escuchen. Y si está dentro de nuestras posibilidades, pues estaremos abriéndole las puertas, y sobre todo que estaremos recorriendo el país completo, haciendo lo que dice la ley, como por eso yo decía, es volver a la esencia de lo que dice la ley 49.00 de juventud, crear el Consejo Nacional de la Juventud, los consejos provinciales de la juventud, y los consejos municipales de la juventud. Estamos hablando de 1, 31 y 158 consejos que hay que crear. Vaya. Claro, que va a ser con toda una agenda de trabajo, pero eso es lo que uno sabe hacer, trabajar. Por eso estaremos en todas las provincias del país, el amigo viceministro Endry González, que es el viceministro de Políticas Públicas, pues se está encargando de todo eso, un joven brillante de Puerto Plata, y estaremos recorriendo el país junto a él y los demás viceministros, creando esos espacios de socialización, y de poder escuchar las ideas y las necesidades que tienen los jóvenes, tanto de la academia, del sector empresarial, de la sociedad civil, de los partidos políticos, a partir del mes de marzo. Ministro, ya me queda poquísimo tiempo. Le voy a pedir que me concluya la idea de esto del Ministerio de Puertas Abiertas para que la gente sepa qué hacer cuando empiece este proceso. Y por último, las principales ejecutorias que piensa llevar a cabo durante este tiempo, además de crear estas unidades, o bueno, de poner en ejecución estas unidades que manda la ley en los territorios. Sí. Bueno, pueden escribir ahí por la página de Instagram, ya todo un protocolo creado, un correo, su nombre, su interés de la cita, para así yo poder tener todo el equipo, para poder escucharlos. Claro. Me llegan mucho currículum, me llegan muchas solicitudes de becas. Digo desde ahora que, lamentablemente, no a todos se les puede dar empleo, porque si quisiera lo hiciera, pero no hay disponibilidad. En cuanto a las becas, pues ya hay todo un sistema nacional de becas en el que somos vicepresidentes, y nuestro amigo ministro Franklin García Fermín es presidente, y nuestra condición es ministro de la juventud y ministro de la MESIT. Y todo el mundo que quiera aplicar por una beca puede optar por ese portal, y a través de ahí puede aplicar a miles de oportunidades que hay de becas, que se abrió el día 31, tienen hasta el 21, recuerden para aplicar, también tienen ahora el día 9 de marzo. Ahí lo tienen, señores. ¿Hasta el 31 de enero? No, abrió el 31 de enero, Día Nacional de la Juventud, y ahora el día 21 para las becas nacionales, de grado y posgrado. Becas internacionales abre ahora el día 9 de marzo, a nivel internacional también, y el día 12 de agosto abre otra convocatoria, el presidente está puesto para los jóvenes, para a nivel nacional también. O sea que por ahí también pueden aplicar. Ministro, se nos acabó el tiempo, pero las principales ejecutorias que tienen en marcha, ¿cuáles son? Mira, para eso necesitamos otro programa, pero te pudiera decir una sola. La transformación de las casas de juventud en ciudades de la juventud. Ambicioso. Más que una casa, es todo un proyecto de un ecosistema de formación integral juvenil que va a estar en cada uno de los centros deportivos, de las villas deportivas que hay en cada provincia del país. Claro, creo que en la mayoría. Donde de una forma u otra, los jóvenes no deben de ir a esa casita que está ubicada en un lugar, sino llevar el ministerio a donde están los jóvenes practicando deportes, formándose artística y culturalmente en vinculación con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deportes y Recreación, el Infotep también para toda la parte de formación y capacitación, con el MIG para un centro de emprendimiento en cada uno de esos espacios. Van a ser una especie de refugio de oasis de jóvenes para poder hacer tiempos de ocio que tienen, hacerlo productivo y cómo no a través de ahí también ir a los barrios para poder colaborar con la juventud dominicana. Bueno, muchísimas gracias nuevamente al Ministro de la Juventud por visitarnos en República de la Verdad. Muchas gracias a ti, José Luis. Un fuerte abrazo. Amigos, y a ustedes no se despeguen, que nos queda un poquitito más de este programa.